En el video del día de hoy, nueva información de Grand Theft Auto 6. Además de eso, vas a poder probar un juegazo nuevo totalmente gratis. Tenemos todos los detalles. No olvides suscribirte y activar la campanita. ¡Comencemos! Y así es amigos, tenemos nueva información de Grand Theft Auto 6 y es bastante importante. Y es que en las últimas horas había un rumor circulando en todos lados de que este videojuego se retrasaría debido a la huelga que hay tanto de actores de doblaje, actores de captura de movimiento y más que ahorita, bueno, en la industria está haciendo bastante ruido y muchos medios estaban diciendo que Grand Theft Auto 6 sería uno de los títulos afectados por esta huelga. Pero bueno, en las últimas horas acaba de salir nueva información y es esta que ustedes están viendo aquí. Un representante de ese sindicato acaba de confirmar que los artistas que trabajan en ese videojuego, Grand Theft Auto 6, se les va a seguir permitiendo trabajar en el proyecto. Todo esto después de un montón de especulaciones al respecto, ya es información oficial. Grand Theft Auto 6 va a seguir saliendo en las fechas aproximadas, ya lo saben, después de la mitad de 2025. Yo calculo que va a salir entre agosto y octubre, quizás hasta diciembre de 2025. Pero es una gran noticia que este videojuego sigue en desarrollo y esta huelga no le afecte. Más allá de eso, esperemos que ambas partes lleguen a buenos acuerdos y que la industria del videojuego pues siga tan sana en términos monetarios como hasta ahora para que siga habiendo más y mejores títulos llegando como han estado llegando hasta ahora. Y bueno amigos, acaba de llegar una demo de un juego nuevo que vas a poder disfrutar totalmente gratis. No necesitas plus y se trata del título Deadbound. Vas a poderlo encontrar en la PlayStation Store, así como estás viendo aquí, porque está un poquito escondido, pero ahí está. Y ojo, este título es un videojuego de acción, aventura, con elementos de Souls, es decir, va a ser difícil por momentos, y algunos elementos también de hack and slash. Este título sin duda es gráficamente bastante llamativo, está lleno de acción y lleno de muchos elementos en pantalla como puedes ver. Sin duda, si tenías un poco de curiosidad por este videojuego, la demo es la mejor opción para que te des cuenta si vale la pena comprarlo o no ahora que se estrene por completo en agosto. Tu apoyo es muy importante, por favor comparte este video, suscríbete, activa la campanita si todavía no lo haces para obtener las mejores noticias del mundo de los videojuegos, en particular de PlayStation, todos los días de última hora y más. Nos vemos en el siguiente episodio de Noticias. Bye.